Vamos, vamos Vamos Gustavo, vos podés, vos podés, vos podés Buenas, buenas, ¿cómo andan? Estoy acá tratando de juntar coraje porque hoy voy a hacer un video de esos que me da miedo, que me da cagazo ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer la pizza más picante de Argentina, señores Hoy te estoy diciendo y te estoy afirmando que voy a ser el primer argentino en comer esta pizza la más picante de Argentina sin, sin dudas ¿Cómo estoy tan seguro de que va a ser la pizza más picante de todas? Porque vamos a usar estos taqui azules y tambores, por favor Te preguntarás, mierda, ¿qué es eso? Esto es la salsa de los Fire Noodles Son los noodles o el ramen más picante del mundo Estos El cual yo compré seis bolsitas Un pack de cinco y una aparte que le saqué la salsa ¿Por qué? Porque si este video es muy apoyado me voy a enfrentar al desafío que hace la mayoría de los youtubers que es comer cinco de esos noodles super picantes Así que queda en tus manos apoyar mucho este video y que se convierta en una saga de cosas picantes Tenemos una masa fermentada 48 horas que hizo acá su servilleta, su servidor Salsa de tomate y muzarella no le voy a poner más nada porque no voy a sentir nada Me va a picar mucho seguramente Me va a picar mucho Yo solo me ofrezco esto porque No sé, no sé, no sé Estoy re loco señores Yo pienso Eso Es sufrimiento Eso Es pasarla mal Lo tengo que hacer Que si No, viste Ya tengo un par de videos picantes en el canal que te voy a dejar Acá arriba Donde hago el One Chip Challenge Donde como la hamburguesa más picante de Argentina Y donde como la gomita más picante de Argentina Si, todos ahí arriba para que vayas a seguir Si, estoy haciendo una intro re larga porque estoy cagado No perdamos más tiempo Vamos a hacer la pizza Armemos la mesa Y vamos a comer Bueno, bueno, bueno señores Mirala esta super fachera Fachera no Está quedando fachera no Tenemos 400 gramos de masa Tenemos medio kilo de muzarella Y bueno, la salsa de tomate que nos cuenta No tenemos muchas calorías Pero si tenemos mucho picante Y bueno A lo que nos compete Le voy a cortar poquito Quedó vacío Un olor Un olor a ramen Bien ahí Que el aceite y la salsa Se vaya bien al borde Cose que pique Pero como la rep Mirá el color de esto Y ahora Los taquis Que locura Estoy re cagado Dios Bueno, vamos a cortarla Bueno señores Ya tenemos nuestra pizza cortada Mirá lo rojo de esta porción Dios Arranca Que buena que está la combinación Está aquí tiene ahí un gustito a lima Que con la muzarella Queda Tremenda pero Ahí viene el picante Es traicionera como tu ex Tiene gusto a nudel Ah, si no está caliente No, me quedan los mocos Mirá lo que es eso Con la salsa picante Con los taquis Oh, mi amor Me quedan los ojos ¡W novelas! ¡W novelas! ¿Por qué? A ver, necesito bajarlo Ah, el agua, el agua es peor, pero No, necesito bajarlo No me queda una Ah, la última Oh, tremendo Es muy picante esa salsa Y los taques, bueno, los taques también son picantes Tengo un fuego en la panza Ah, me está salivando la boca Ay, mira Ay, no estoy salivando a propósito, no lo puedo controlar Oh, es muy flúor la hija de Oh, me manché la remera Oh, no sale eso encima Así que bueno señores, queda en tus manos Apoyar mucho este video Y que nos enfrentemos a 5 paquetes de los Fire Nuclear Noodles Los más picantes del mundo Muchas gracias por ver este video Se los quiero un montón Suscribite, activa la campanita Dale un like, ya no puedo ni hablar Así que voy a cortar el video acá Oh No lo intenten en sus casas chicos Para eso estoy yo Para eso me sacrifico yo No los coman porque son muy picantes Si llegaste a esta parte del video Dejame ahí abajo la palabra picante Nos vemos en el próximo video Se los quiere mucho Un besito y una excelente semana Chau señores Oh, se limpié mi remera All day and all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then You